¡Aplausos! Lo que rompí y darte más de lo que te di Porque te mereces el cielo, mucho más de lo que lo merecí Agárrate que voy a por ello, toma la llave de mi corazón No vives conmigo, vives en mí, eres parte del recuerdo que me impide dormir Empecé modificando mi yo, siendo distinto y acabé borrando las canciones que me recuerdan a ti Buscando la paz, encontré dolor, abrí mi interior, encerrando todo tu color Ya no sé si fuiste tú o fui yo, pero estamos en invierno y no tengo tu calor Porque ya ha pasado el tiempo y te sigo sin hablar, por el miedo de volverla a cagar Estoy cansado ya de discutir, me digo, luego ya me olvido, porque tu presencia es la que me hace volar No vives conmigo, vives en mí, eres parte del recuerdo que me impide dormir Empecé modificando mi yo, siendo distinto y acabé borrando las canciones que me recuerdan a ti Te pido perdón por todo, dime si hubiera algún modo de arreglar lo que rompí Y darte más de lo que te di Porque te mereces el cielo, mucho más de lo que lo merecí Agárrate que voy a por ello, toma la llave de mi corazón Paso la noche buscando su boca, sus ganas de hacerme el amor como una loca Sus muecas cuando sonríe, sus ojos iluminándome, ya no siento tus besos quemándome Ya no paseamos ni hablamos apenas, no me creía eso de que el amor se va como llega Sin avisar y cuando menos lo esperas, se buena, ciclo puede con todo aunque enojo sema Me inspira el dolor y un poco de alcohol, automedicándome rap, escribo en el blog Sin ti quien soy yo, si tú lo harás dos, mi estabilidad fue lo que hizo que perdiera el control Ya no me miras con los ojos ayer, ya no desfilan tus pupilas recorriendo mi piel Ya no me besa con esa firmeza firme e infiel, dime princesa, si es que hay otro dime quién Te pido perdón por todo, dime si hubiera algún modo de arreglar lo que rompí Y darte más de lo que te di, porque te mereces el cielo, mucho más de lo que lo merecí Agárrate que voy a por ello, toma la llave de mi corazón Peter G, ciclo, zarco, te pido perdón por todo Iker Casillas, el penalti de Samuel Eto'o ¿Para dónde Iker Casillas?